El rechazo a los refugiados en Estados Unidos causa preocupación en algunos organismos internacionales. El precandidato Donald Trump nuevamente arremetió contra los musulmanes. Y el Congreso estadounidense mira con recelo los permisos para el ingreso de migrantes sirios. No es la primera vez que el polémico magnate Donald Trump hace comentarios como este sobre los musulmanes. No sabemos si nos quieren, nos detestan o nos quieren bombardear. La más reciente propuesta del precandidato presidencial que continúa ganando popularidad es vetar la entrada de musulmanes a Estados Unidos. Actualmente lidera las encuestas, lo que preocupa a la agencia de la ONU para los refugiados. Estamos preocupados que la retórica utilizada en la campaña está poniendo en riesgo un programa importantísimo para la reubicación de refugiados. Este es para las personas más vulnerables, las víctimas de las guerras que el mundo no puede detener. Y no es solo Trump. En días pasados la mayoría del Congreso estadounidense, tanto republicanos como demócratas, votó en contra de una medida del presidente Barack Obama con la que buscaba recibir unos 10.000 refugiados sirios en 2016 que son perseguidos por el Estado Islámico. Estados Unidos es el país que más refugiados acoge en el mundo, más que cualquier otro. Su contribución ha sido una bendición para aquellos que han tenido la oportunidad de reiniciar sus vidas. Trump lleva insistiendo en las propuestas contra los musulmanes desde los atentados de París. Sin embargo, después del ataque de la semana pasada en San Bernardino, California, a manos de seguidores del Estado Islámico, su discurso se volvió más radical. En Washington, Laura Newton, Noticias Caracol.